Hola a todos, en este video les voy a contar el paso a paso de cómo venir a estudiar en Francia con éxito. Si estás armando planes para venir a estudiar en el extranjero, en Europa y más específicamente en Francia, pues este video es para ti. Para los que no me conocen, soy Santi Osorio, un latino en Francia y a por ello. Este video lo voy a dividir en tres partes, el antes del proceso, durante el proceso y después del proceso, o sea, cuando ya estés aquí en Francia. Así que para la primera parte, antes de comenzar tu proceso, te voy a decir qué debes conocer para poder venir. La primera cosa, puede parecer muy obvio, pero tienes que saber francés y pasar el examen DELF B2. Entonces, el proceso de aprendizaje francés puede tardarse entre seis meses a dos años, esto depende de la motivación y del tiempo que le dediques a estudiar el idioma. Sin embargo, tienes que saber que no es necesario hablar francés 100% cuando vayas a venir a estudiar. Segundo, el examen DELF B2. El DELF B2 es el Diploma de Estudios en Lengua Francesa, o sea, el Diploma de Estudios en Lengua Francesa, y es el examen que certifica tu conocimiento en el idioma francés. Necesitas un nivel B2, pero algunas universidades aceptan el nivel B1. Y es muy importante que tengas los resultados antes de postular y antes de comenzar tu proceso. Así que tienes que planear muy bien y tienes que mirar las fechas en las que vas a presentar el examen porque hay solamente tres sesiones por año. Este examen se presenta en la Alianza Francesa de tu ciudad. Así que te recomiendo que vayas en internet y busques la Alianza Francesa de Ciudad de México, la Alianza Francesa de Bogotá, Alianza Francesa de Medellín, Alianza Francesa de Lima. Eso depende de donde estés. Entonces, enseguida vas a tener que pagar un monto por este examen. En Colombia este año el costo es de $85 dólares aproximadamente. Y los resultados te los entregan 15 días a un mes después de que lo hayas presentado. Es muy importante que planees con anticipación porque los resultados los van a necesitar cuando postules a las universidades. Así que empieza con tiempo a mirar las fechas y cuándo podrías pasar tu examen DERF B2. La segunda cosa que debes conocer antes de comenzar tu proceso es el sistema educativo francés. Aquí la educación superior comienza cuando terminas tu último año de secundaria. En Francia se llama Baccalauréat y se abrevia BAC. Por cada año de estudio que hagas después de tu BAC, entonces le vas a sumar esa cifra a tu BAC. Entonces eso va a ir desde BAC más 1 hasta BAC más 8 para los doctorados. Y BAC más 9 para los médicos. Aquí se maneja el sistema LMD que significa licencia, máster y doctorado. Las licencias son como los pregrados en Latinoamérica. El máster es una maestría y el doctorado es un doctorado como en Latinoamérica también con una duración de 3 años. La licencia es un BAC más 3. Este, como les decía, es un pregrado o una licencia para algunos países de Latinoamérica. Luego está el BAC plus 5, BAC más 5 que es la maestría y es cuando hiciste 5 años de estudio luego de tu BAC, de tu bachillerato o de tu último año de secundaria. Y finalmente pues está el doctorado BAC más 8, son 3 años más de estudio y esto quiere decir que hiciste 8 años de estudio en total después de tu bachillerato. Entonces, como les venía diciendo, la educación en Francia es por años. Así que aquí no es por semestres en la educación superior, siempre va a ser por años y cada que pagas, pagas por el año completo, no pagas por semestre. A partir de 2018 hay unos costos establecidos por el gobierno, sin embargo estos costos pueden variar dependiendo de la universidad a la que vaya. Ellos te pueden cobrar menos o te pueden cobrar la tarifa reglamentaria que hay en la ley. La tercera cosa que debes conocer antes de comenzar tu proceso es Campus France. Campus France es la agencia gubernamental que se encarga de la movilidad y de los estudiantes extranjeros que vienen a Francia. Es muy importante que conozcas esta página porque es la única agencia que se encarga de los estudiantes extranjeros. No tienes necesidad de pagar ninguna agencia privada o nada por el estilo porque por Campus France el proceso es, la información es gratuita y luego cuando comiences tu programa, cuando comiences tu proceso de migración, pues entonces ahí sí vas a tener que pagar un monto, pero esto se les explicaré más tarde. Los invito a que vayan y miren la página, se las dejo en la descripción porque aquí van a encontrar los programas de estudio, las instituciones y sobre todo las becas que ustedes, a las que pueden optar para su programa o para su formación. La cuarta cosa que debes saber antes de venir en Francia es qué quieres estudiar y dónde lo vas a estudiar. Entonces, tienes que saber que aquí en Francia puedes ingresar a la educación superior en segundo, tercer, tercer año, en maestría o a doctorado directamente. Eres tú quien elige dependiendo de tu proceso. Ahora luego tienes que saber qué vas a estudiar y dónde lo vas a estudiar. Entonces, te dejo en la descripción el link del buscador de formaciones de Campus France para que busques los pregrados o las maestrías que te interesen. Y entonces, una vez empieces a buscarlos, pues si vienes para pregrado, puedes empezar a seleccionar 10 de las opciones que te interesen más. Y para maestría te invito a que busques 5 de las maestrías que te interesen más. Porque luego vas a tener que inscribirte en la página y tienes que tener varias opciones. Así que tienes que saber muy bien a qué universidad, universidades y a qué programas vas a postular. Durante el proceso. Ahora comenzamos oficialmente tu proceso de venir a estudiar a Francia. Es muy importante que sigas los siguientes pasos para que puedas venir a estudiar aquí con éxito. La primera cosa que debes saber durante el proceso y la primordial es inscribirte en Campus France. Entonces, como te dije, vas a tener que crear un usuario y una contraseña en Campus France. Y tienes que estar pendiente de las fechas de inscripción para los programas de pregrado o maestría o doctorado. Normalmente es en noviembre del año anterior a tu viaje. Así que, por ejemplo, si quieres venir para 2022, tendrás que inscribirte en noviembre de 2021. Una vez finalices tu proceso de inscripción en Campus France, tendrás que pagar los derechos de inscripción, que normalmente son 90 euros y para el año 2021-2022 son 410 mil pesos colombianos. El segundo paso durante este proceso es postular a las universidades. Como bien te dije anteriormente, para pregrado tendrás la oportunidad de postular a 7 universidades o programas diferentes. Si es para maestría, tendrás la oportunidad de postular a 3 programas diferentes o 3 universidades diferentes. Te dije que escogieras 10 programas de pregrado porque puede que en el año en que tú te inscribas, la universidad no ofrezca este programa o que algunas universidades cierren algunas formaciones. Así que no todas van a estar disponibles. Y lo mejor es que postules a las 7 universidades que te permite Campus France para tener más posibilidades de ser aceptado. Es lo mismo para la maestría y también es la misma historia para los doctorados. Así que tendrás que tener varias opciones sobre la mesa para poder que tengas más opciones y más probabilidades de ser aceptado en una formación aquí en Francia. Luego de haber postulado, pues van a llegar las respuestas de las universidades. Tienes que tener en cuenta el calendario de Campus France para saber cuándo debes dar respuesta a las universidades y también tienes que tener en cuenta los calendarios de las universidades a las que postulaste y a las que te aceptaron. Ellos te van a pedir que aceptes o que les des una respuesta. Ahora te toca a ti escoger cuál universidad te gusta, si depende de la formación que te ofrecieron o de la ciudad a la que quieras ir. Una vez escojas la escuela y la formación a la que quieres venir a hacer aquí en Francia, pues entonces tendrás que preparar una entrevista con Campus France para prepararte para la visa. Tercer paso durante tu proceso, pedir la visa. Llegados hasta aquí vas a tener la carta de aceptación de la universidad, tendrás que haber pasado la entrevista de Campus France y te tocará pedir una cita por internet a la embajada para pedir la visa. La visa tiene un costo de 50 euros, tendrás que llevarlos en efectivo y en la moneda de tu país, sean pesos colombianos, pesos mexicanos, etc. Una vez en la embajada tendrás una entrevista con un cónsul que puede ser en francés o en español. En esta entrevista te van a preguntar qué vas a estudiar, a dónde vas, tendrás que presentar tus documentos. Es muy importante que seas muy honesto y que no te estreses por esto. Ten en cuenta que la tasa de aceptación de las visas para estudiantes es del 93%, así que si tienes tus papeles al día no hay que temer, no hay nada que temer. Durante la entrevista tendrás que entregar tu pasaporte y si te la dan, dentro de 15 días más o menos te estará llegando tu pasaporte con la visa en el pasaporte. Ten en cuenta también las fechas de tu entrevista, porque si es a mitad de año, entre julio y agosto, pues son periodos de vacaciones y puede que se demore un poco más. Cuarto paso, entonces, los costos de las universidades aquí en Francia. Para pregrado, la ley estipula que para los estudiantes extranjeros el costo es de 2.770 euros por año. Para máster, el precio es de 3.770 euros por año. A esto tendrás que adjuntar 90 euros que se le pagan al ministerio, pero una vez estando aquí en Francia. Depende de las universidades, hay algunas que no cobran estas tarifas legales y puede que te cobren menos. En la mayoría de universidades públicas te van a cobrar menos, así que tienes que averiguar bien en la universidad que te aceptaron o antes de que te acepten deberás preguntar cuál es el costo de la matrícula. Quinto paso, es comprar los tiquetes y prepararte para tu viaje. Pues si llegaste hasta aquí, felicitaciones porque pronto estarás en Francia. Te recomiendo que para comprar los tiquetes lo hagas con 2 a 3 meses de anticipación y esto para que te salga mucho más barato. Si lo dejas para la última hora, vas a pagar un precio más caro en los tiquetes de avión. Ten en cuenta que el año escolar empieza en septiembre y que tu visa te la van a aprobar para que entres 15 días antes en el territorio francés. Enseguida es muy probable que llegues al aeropuerto Charles de Gaulle. Entonces tienes que preparar cómo te vas a desplazar desde el aeropuerto hasta la ciudad donde vas a vivir. Te recomiendo que mires la página de la SNCF, que es la empresa de los trenes de aquí de Francia y ahí podrás mirar el trayecto desde el aeropuerto directamente hasta la ciudad donde vives. Entonces, sexto paso durante tu proceso y son los documentos que son muy importantes una vez estando aquí en Francia y que a veces no pensamos de prepararlos antes de venir. Entonces tienes que preparar tu acta de nacimiento, la tienes que traducir en francés por un traductor oficial y la tienes que hacer apostillar. Esto tienes que consultar en tu país cómo hacerlo. Y segundo, te recomiendo que saques tu permiso de conducir antes de llegar a Francia, ya que el permiso de conducir aquí en Francia es bastante costoso. Así que es mejor venir con el permiso de conducir de tu país y luego hacerlo validar aquí en Francia. Séptimo paso durante el proceso. ¿Dónde vivir? ¿Qué vas a hacer cuando llegues aquí? Pues entonces, mi primera recomendación es que busques el CRUS. El CRUS es la agencia de residencias de estudiantes gubernamental y está en todo el territorio francés. Así que en todas las ciudades hay una residencia CRUS. Te voy a dejar aquí el link abajo para que vayas a las residencias y para que busques en tu ciudad. El CRUS tiene aparte estudios que pueden ir desde 9 metros cuadrados hasta 30 y los precios van desde 140 euros hasta 350 a 400 euros. En los CRUS vas a tener una ayuda del gobierno para pagar el arriendo. Así que esto es muy importante. Te recomiendo el CRUS porque es donde yo llegué la primera vez aquí en Francia y porque ellos para los extranjeros tienen privilegio o pasamos primero porque saben que no tenemos donde llegar. Así que el CRUS es una muy buena opción para tu primera vivienda aquí en Francia. La segunda opción para venir aquí a vivir en Francia es un foyer de jeunes travailleurs. Esto es algo así como un albergue de jóvenes trabajadores y la única desventaja es que no está en todas las ciudades. Este hay que buscar en la ciudad específica donde vas a vivir si hay un foyer de jeunes travailleurs. Cuando lo busques pues entonces vas a ver que los precios van a oscilar entre 180 a 500 euros y vas a ser elegible a la ayuda de arriendo del gobierno. La tercera opción para vivir aquí en Francia es la colocación o compartir apartamento. Entonces esta puede llegar a ser una de las opciones más baratas porque puedes estar pagando de 200 a 300 euros mensuales. Eso sí depende de la ciudad y también depende cuántas personas sean en la colocación. Hay que tener en cuenta que algunas colocaciones no son elegibles para la ayuda del gobierno. La ventaja es que vas a vivir con estudiantes o con gente de tu misma edad o de tu misma universidad. Entonces van a compartir los espacios estudiantiles, van a estudiar juntos, van a hacer fiestas. Entonces es un ambiente mucho más convivial. Para buscar las colocaciones te dejo el link aquí abajo de Le Bon Quang. Ojo con las estafas, pero es un muy buen sitio para buscar apartamentos y para buscar colocaciones. Colocaciones es compartir apartamentos, no lo olvides. Y la última opción para vivir es entonces arrendar un apartastudio para ti solo y con un particular, o sea con un propietario particular. Esta es la opción que yo considero que es un poco más difícil cuando llegamos aquí a Francia porque nos van a pedir varios documentos que como extranjeros no tenemos, como por ejemplo un garante o un codeudor. También te van a pedir la declaración de impuestos tuya o de tus padres, pero eso es un documento que nosotros como extranjeros no tenemos. Entonces también está la opción, no es imposible, puedes buscar. También te dejo en Le Bon Quang. También puedes buscar entonces apartamentos para ti solo. Estos apartamentos pueden ir de 9 metros a 30 metros cuadrados porque son apartamentos estudiantiles y los precios pueden ir desde 300 euros hasta 600 euros. Aquí hay una gama un poco más variada y ya depende de tus gustos. Ahora llegamos al después. Viajaste, llegaste a Francia, todo está muy bien, tuviste tu experiencia, estás muy contento, recibiste tu apartamento. Ahora te voy a decir los 5 trámites que debes hacer inmediatamente llegues. Son súper importantes. El primero va a ser abrir una cuenta bancaria. Sin cuenta bancaria no vas a poder hacer nada aquí en Francia, así que te recomiendo que vayas con tu universidad y hables para que ellos te recomienden un banco o que busques en las opciones que hay. El segundo trámite que tienes que hacer es comprar tu nuevo SIM card o tu plan móvil, de telefonía móvil. Aquí en Francia hay muy buena cobertura a nivel de telefonía móvil, así que tendrás minutos ilimitados, mensajes ilimitados e internet ilimitado. El tercer trámite que debes hacer una vez llegues aquí a Francia es inscribirte al seguro médico. El seguro médico en Francia es igual para todos los habitantes del territorio francés y es gratuito, así que deberás hacerlo en la página de Amélie Ponefer, te dejaré el link en la descripción. El cuarto trámite que deberás hacer es inscribirte a la CAF. La CAF es la agencia gubernamental de los subsidios o de las ayudas a todos los franceses. Entonces todos los franceses reciben una ayuda para pagar el arriendo y tú no eres la excepción. El quinto trámite es el transporte público. Tendrás que ir a la agencia de transporte público de tu ciudad a inscribirte para que ellos te den la tarjeta, eso sí, como estudiante, para que tenga los beneficios de los precios de estudiante. Por ejemplo, yo pagaba 3 euros mensuales para utilizar los transportes públicos de la ciudad por todo el mes, así que yo pagaba 3 euros y tenía derecho a montar alimentadamente en buses, tramways y trenes. Ahora, la última recomendación de cuando ya estés aquí en Francia es la alimentación. ¿Cuánto vas a gastar en alimentación? Esto va a depender de tu situación. Si tú eres alguien que cocina y que quieres cocinar las 3 comidas al día, pues entonces te va a salir más o menos en 25 euros por semana para cocinar 3 veces al día y también con las meriendas o los salgos. Pero si tú no cocinas mucho, también vas a tener la opción de los restaurantes estudiantiles. Aquí en Francia, en todas las ciudades, hay restaurantes de estudiantes donde pagarás 3 euros 30 por comida. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de restaurantes solo abre al mediodía, excepto en París y algunas grandes ciudades donde abren al mediodía y en la noche. También tienes que averiguar con tu escuela si hay beneficios para ti como estudiante, como estudiante extranjero, porque puede que a veces te cobren simplemente un euro por comida. Esta es una muy buena opción porque si estás estudiando no tienes mucho tiempo de preparar, así que simplemente vas al restaurante universitario, comes y vuelves a la universidad. Y por último, los restaurantes o las salidas. ¿Cuánto cuestan? Pues un restaurante más o menos con un solo plato te puede estar saliendo por 10 euros en promedio. Eso sí, es un solo plato. O sea, el plato principal y no más. También tienes que saber que la comida rápida más popular en Francia es el kebab y esto va a tener un precio que va a oscilar entre los 5 a 7 euros dependiendo de la ciudad. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Estas son mis recomendaciones y mi paso a paso para que se vengan aquí a estudiar en Francia. Les deseo demasiados éxitos en su proceso y que puedan venir aquí pronto y quién sabe, pronto algún día vernos aquí al lado de este castillo. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse para que no se pierdan mis próximos videos. Si quieres que te resuelva dudas o tienes más preguntas pues entonces déjamelas en los comentarios yo te estaré respondiendo. Hasta la próxima. Adiós.